¿Qué es lo que está pasando con Ebrard? Esto de que fue a dar al hospital habrá sido por el negocito que le encontramos ayer, ayer, en Segalmex con este decomiso que hicieron en Hong Kong que todo apunta a su red de negocios Bueno, pues esto lo vamos a estar platicando Vamos comenzando entonces rápidamente Pues es este, ¿no? Este señor, Marcelo Ebrard quien se reportó desde mediodía del día de hoy que supuestamente lo habían trasladado al hospital Ángeles del Pedregal obviamente un hospital que correspondiera a su aire de grandeza a su aire de rico, millonario, fifí ¿Sí? Como lo dice el hospital Ángeles del Pedregal donde van los ricos Resulta que esto es lo que estaban reportando Dice En víspera de que se cumpla el plazo y la definición política de Marcelo Ebrard de mantenerse en las filas de Morena o encaminarse hacia otro partido como el Movimiento Ciudadano o el Frente del PAN o del PRI El excanciller se encuentra internado en el hospital Ángeles del Pedregal Me llama la atención que reportan que no dicen se encontraría internado o tal vez o supuestamente se encuentra internado sino que aseveran que se encontraba internado El político presentó un cuadro de presión arterial elevado y se encuentra fuera de peligro por lo que se reporta estable Desde ayer se encuentra en dicho hospital confirmaron a proceso fuentes allegadas al aspirante a la candidatura presidencial de Morena Mientras tanto está por cumplirse el plazo que Marcelo dio a Morena Bueno, aquí dicen que un cuadro de presión arterial es decir, algo ocasionó que le bajara la presión al señorito y que evidentemente pudiera ser internado y conforme dicen, llevaba un día completo internado eso es lo que comentan Entonces, ¿qué le pudo haber, digamos, subido la presión a este señor? Pues puede ser lo del desfalco de Segalmex que ayer dimos a conocer este aseguramiento además de una tonelada de sustancias prohibidas en Hong Kong en una red en la que él estaría involucrado en la que él estaría perfectamente metido y de hecho el presidente dio a conocer esto sobre el asunto de Segalmex y a lo mejor eso fue lo que le causó que la presión se le alterara o bien que le dijeran que en el movimiento ciudadano no hay ya cupos que el candidato va a ser Samuel y que por lo tanto a él no le queda de otra más que quedarse en ridículo quedarse en morena o de plano retirarse de la política vamos a ver lo que dijo el presidente acerca de Segalmex de mentiras de desinformación con propósitos politiqueros porque quieren debilitarnos políticamente ese es su propósito entonces agarraron lo de Otis pero ayer encontraron en Hong Kong en un puerto bueno ya se informó aquí droga en costales de Segalmex bueno ya somos nosotros hasta narcotraficantes y todos si se ve este es López Dóriga Ciro Lore de Mola Denis Dreser este Álvarez y Casas está en todo este los del bloque conservador todos 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 conductores de radio este que pronosticó de que si va a ir el el peso a 25 Chumel Torres el experto este entonces bueno estamos viendo que los narcotraficantes son otros que estaban desde la Ciudad de México protegiendo a Sinaloa pero bueno ese es otro asunto el punto es que esto estaba pasando mientras supuestamente se reportaba la salida de Marcelo Ebrard al hospital y después de esta nota casualmente sale Marcelo Ebrard muy recuperado y dice no es falso esto no es cierto es una información que no tiene sustento yo aquí estoy en mi oficina estoy trabajando y ya regresé de mis vacaciones vamos a escuchar hola muy buen día me da mucho gusto saludarles pues ya de regreso aquí en mis actividades habituales en el camino de México me gustaría darles este mensaje porque me acaban de pasar esta nota de que estoy internado en el hospital y no como ustedes pueden ver no estoy en el hospital estoy muy bien estoy aquí en mi oficina estoy trabajando les mando un cordial saludo un abrazo un saludo y no no es cierta esta información pues ahí está entonces aquí nos quedan varias vertientes o él mandó poner esta nota de que estaba hospitalizado porque no haya como figurar no sabe como seguir que lo mencionen no haya como de alguna manera hacer que que lo sigan mencionando que siga digamos en la opinión pública porque desde cuando nos dijo que iba a pensar si se iba o se quedaba en morena ya tendría que definirse para mí está más fuera que adentro y más por lo que están haciendo sus diputados entonces o la mandó poner o efectivamente fue hospitalizado como veíamos en la nota no era algo tampoco de gravedad ni de urgencia era porque se le subió la presión y como estaba un poquito de sobrepeso bueno pues eso pudo haber originado que lo tuvieran bajo observación pero pues obviamente yo creo que o sea el hecho de que hubiera estado hospitalizado no quiere decir que ya porque aparezca en el video no quiere decir que ya esté bien pudo haber salido del hospital y después quedarse ahí en su oficina y decir que le estaba muy bien entonces eso es lo que lo que hay que revisar y ahora fíjense tan está muy bien que sus diputados ya están buscando desviar 50 mil millones de pesos de los excelentes petroleros si o sea legisladores de Morena a fines de verdad plantearon que en los informes trimestrales que envía la Secretaría de Hacienda se incluya un apartado específico para que informen centavo a centavo cómo se están destinando los recursos en Guerrero entonces quieren sacar dinero obviamente para ellos quedarse con algún porcentaje lo más seguro en este desvío de recursos quieren obligar al gobierno a que destine más dinero y sacar al presidente lo más que puedan exprimirlo cuando el presidente ya dijo muy claramente que en ningún momento dado Acapulco se va a quedar sin dinero que son ilimitados pero obviamente el presidente va a decir de dónde va a salir ese dinero no de donde ellos quieran y se están aliando con los del PAN ya tomaron la tribuna ya tomaron la tribuna precisamente para exigir al presidente que mande más dinero pues si no es cuando ellos quieran porque no le exigen al Poder Judicial no han mandado los 15 mil millones que dijeron que iban a mandar sus fideicomisos privilegios porque no no les dicen nada a ellos no y de hecho con eso se van a dar un bono y así lo hace saber el diputado Carlos Valenzuela quienes los encarren les dicen están muy calladitos porque se van a quedar con un bono vamos a escuchar y ahora que hacen hacen un fondo el fondo de los moches pero que también es el fondo de la tintorería porque con estos siete mil millones de pesos que pretende aprobar Morena es como han planchado la disidencia al interior de su grupo parlamentario ¿dónde están los críticos seguidores de Marcelo Ebrard? ¿dónde está ese presupuesto alternativo que iba a defender el equilibrio de poderes? ¿dónde están están aquí sonrientes quitados de la pena porque van a llevarse su bono de fin de legislatura? no son iguales salieron peores pues ahí está esta muy clara respuesta que le da a los diputados traidores de Morena de Ebrard ¿no? y que pues con ese bono lo más probable es que a eso se refiera de esos 50 mil millones que se quieren robar que quieren desviar el presupuesto ahí se van a dar su su bono y de hecho el presidente López Obrador ya dijo que no va a salir ese dinero de ningún excedente petrolero vamos a escuchar pero pues están en su derecho pero si estamos nosotros haciendo nuestro trabajo y no van a faltar recursos sobre el tema del presupuesto hablan de que pudieran echar manos incluso de excedentes petroleros ¿considera que debe de hacerse este tipo de revisión de otros recursos para obtener más o con lo que se anuncia? Tenemos suficiente tenemos bastante presupuesto no es para presumir es sencillamente pues restregarles suavemente en la cara a los corruptos de que cuando el presupuesto se maneja con honradez alcanza rinde cuando hay corrupción como antes que es lo que quisieran a veces que regresara la misma corrupción pues entonces sí no alcanza el presupuesto pues ahí está y menos para darle bonos a estos flojos que están siendo unos traidores y bueno pues ahora fíjense lo que están haciendo ya tomaron la tribuna ya tomaron la tribuna en conjunto con los diputados de Ebrard y ampujones están queriendo que se destine dinero del presupuesto como ellos quieren como ellos mandan como ellos se les antoja y como ellos se les está pegando la gana a los damnificados de Acapulco el presidente ya dijo ya dijo cómo se va a llevar a cabo la distribución de la ayuda de los damnificados en Acapulco pero lo que pasa es que ellos quieren tener el manejo de este recurso para poderse quedar con un buen porcentaje y casualmente ese porcentaje se va a perder en el camino si ellos quieren 50 mil millones más van a llegar a Acapulco a lo mejor 25 mil millones la mitad se la van a fregar se la van a echar porque que no los conociéramos cuánto tiempo tenemos conociéndolos perfectamente y aquí está el momento en el que están tomando la tribuna exigiendo que pase esa iniciativa con la anuencia de los diputados traidores de Brato ahí los tenemos gritando tomando tribuna haciendo su desparpajo ahí está también la pariente de Calderón la vemos aquí en esta parte sosteniendo la lámina que dice Guerrero primero entonces es un desparpajo en la verdad se decretó un receso y bueno pues vamos a ver qué es lo que lo que está sucediendo con estos traidores que están haciendo de las suyas y que se niegan de alguna manera a perder sus privilegios los quieren recuperar de una u otra por eso yo en la encuesta el día de hoy les había puesto justamente que creen que haya pasado creen que sí efectivamente se les subió la presión al ver que ya le habían cachado su negocio allá en Hong Kong con el fentanilo que salió desde Segalmex con sus compadres los empresarios que fraudearon al Estado Mexicano y esto es una cortina de humo para tapar sus tranzas o bien que simplemente como nadie ya habla de él como simplemente nadie ya lo tiene en cuenta como simplemente es una persona que no se puede confiar y que nada más está viendo a ver dónde le conviene si en Movimiento Ciudadano si en Morena si en el frente pues mandó poner esa noticia para que se diga algo de Marcelo para que alguien lo rescate para que alguien hable de él por eso se nota que es una persona que perdió la encuesta de manera contundente porque es tiempo de darle paso a las mujeres porque es tiempo de darle paso a gente honesta comprometida con gente noble con gente que trabaja por la gente con gente que se identifica con los principios de la cuarta transformación con gente que está dispuesta a llegar lo más lejos posible para llevar los valores del presidente López Obrador gente obradorista desde cuna gente obradorista de alma cuerpo y espíritu por eso en Jalisco también estamos con Claudia en Jalisco apoyamos a Claudia porque Jalisco es de Claudia así que bueno pues vamos a ver en qué termina esto de Ebrard mientras tanto llegamos al final de la transmisión les agradezco mucho que se hayan conectado no se les olvide que tenemos transmisión todos los días para que no se apiegan a las 4 de la tarde que tengan bonito día saludos a todos saludos a todos